La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno ha designado a Josemaría Jiménez Oliva para realizar la ofrenda pictórica a María Santísima de las Lágrimas dentro del ciclo de vísperas de la Inmaculada 2024 que tendrá lugar el día 22 de noviembre, concluyendo con el décimo encuentro mariano de la juventud. El artista es un pintor, escultor, compositor y poeta sevillano que lleva más de 70 años pintando, esculpiendo, componiendo y versando a sus devociones y aficiones. Ex hermano mayor de la hermandad del Rocío de Triana, donde ocupó este cargo entre 2003 y 2006, Jiménez Oliva es uno de los hermanos más antiguos de la hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Es un empresario y ganadero sevillano, además de letrista de sevillanas y compositor, entre otros temas, de la célebre salve de la hermandad del Rocío de Triana, así como de la Virgen de la O. Bajo su mandato como hermano mayor de la Corporación Rociera se impulsó el proyecto Rebeca, emblema de la obra social de la hermandad trianera en la calle Evangelista. Pronunció con anterioridad el pregón de la vela de Santa Ana en 2004 y el del paseo de caballos y enganches de la Fer de Sevilla en 2008. Realizó la exaltación de la Santa Cruz en el Amor de Sevilla y el cuadro conmemorativo del centenario de la estancia de la Hermandad del Amor en la Iglesia del Salvador de Sevilla en octubre de 2022. Ha expuesto sus numerosas obras a nivel nacional. Algunas de esas exposiciones más relevantes son Arte Portriana, Arte Sacro, Caballos del Real Círculo de Labradores de Sevilla, Camino del Rocío o Semana Santa. Como pintor usa en la mayoría de los casos técnicas principales como son plumilla, punta seca y óleo, además centrado en una temática muy llena de singularidad y sentimiento, pues entre ellos se destacan sus trabajos realizados en cuadros y cartelería de Semana Santa, el Rocío, Caballos y Toros, Advocaciones y Retratos Personales. Algunos de los carteles más destacables están centrados en la Romería de Pentecostés, Semana Santa de Sevilla y como singularidad y en lo que a nuestra localidad concierne el cartel de la Semana Santa de Marchena en el año 1980, con la particularidad que refleja una estampa del Viernes Santo. La tarde del viernes, además de la presentación de dicha obra pictórica, también tendrá lugar la conferencia Hacer Camino hacia la Virgen a través de la obra social de las Hermandades, que estará a cargo de César González de la Peña, diputado de la Hermandad del Rocío de Triana. Dicha ponencia y presentación de la obra pictórica dará inicio a las 8 de la tarde en la calle San Miguel, recuerden, este viernes 22 de noviembre, dando así comienzo a las vísperas de 2024 de la Inmaculada, que un año más organiza la Hermandad de Jesús y que contemplan también el décimo Encuentro Mariano de la Juventud, que se desarrollará el sábado 23 en Marchena, así como el Solén de Besamanos a María Santísima de las Lágrimas, previsto para las 12 de la mañana con rezo del Santo Rosario el domingo día 1 de diciembre.